Ya se acerca, viene, viene Oscar, viene en silla de ruedas, viene acompañado de Juan y la muchacha ahí, llega, cruza la meta, primer lugar en silla de ruedas, representando al hogar Monseñor Delfín Quezada, viene, ya está cerca de cruzar el portón de las instalaciones, llega, cruza, entra a las instalaciones, ya casi cerca de la meta, Jesús María viene, cruza la meta, viene, segundo lugar en silla de ruedas, viene, viene, la segunda de silla de ruedas, viene, viene, cruza la meta, entra otro corredor, entra otra de silla de ruedas, otra, otra más silla de ruedas, fuerte aplauso ahí, llega, cruza la meta, Cirilo también, viene, viene ahí, silla de ruedas, silla de ruedas, ahí, viene, viene, fuerte ese aplauso ahí, recibámoslos con un fuerte aplauso, llega, cruza la meta, viene, ahí va Piedra también, bueno, y la primer mujer que ingresa, Aurelia, la vamos a recibir con un fuerte aplauso, de las competidoras, femenina, viene Aurelia, primer lugar, ahí, ya casi llega, ya casi. Con el fin de motivar a la población residente de que se sienta parte y que se recrearan, en el hogar de ancianos, Monseñor Delfín Quesada, en Barrio Lourdes, en Pérez Celedón, organizaron una carrera recreativa, fue una competencia que se hizo con el fin de conmemorar el mes del adulto mayor, y de esta manera que esta población disfrutara y compartiera, así fue como les celebraron este mes tan importante, con ayuda y hasta en silla de ruedas, esos señores y señoras disfrutaron de un día diferente. Gracias. Gracias.